Este proceso ha sido muy interesante. Esta catedral se inauguró en el año 1984, pero quedó inconclusa. No tenía el techo que tiene ahora, esa bóveda, el techo era simplemente de calamina. Y cuando, como es natural aquí en Sicuania, en tiempos de lluvia, llueve torroncialmente, no se podía ni participar de la celebración de la Santa Mesa. Tal era el ruido, el frío que hacía. Al principio no contábamos con los medios para poder llegar adelante esta restauración, tan bonita de esta iglesia. Pero la providencia nunca se deja ganar en generosidad. Los padres carmelitas en gratitud por estos 60 años contribuyeron para realizar estos trabajos. La diosa es de Amiga, de Corea del Sur, la diosa es de Suong, la diosa es hermana de Greensburg, entre otros, que silenciosamente han colaborado para que esto se haga realidad. Mi agradecimiento a todos ellos. Ahora entregamos al pueblo de Sicuania, una catedral bella, remozada. Como debe de ser, ayer veía esta iglesia, repleta de gente. Pero ya no vieras el rostro de la gente, en su sonrisa demostraba gratitud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!